Yo del día que yo te beso Tenía mi judía y subiste pa'l barrio en el metro No sabía que todos los regalos que me dabas Eran con los chavos que yo no tenía Yo supe que tenías a alguien que te daba la Nike Que yo no podía, de noche, de día Pensando en qué voy a hacer para que fueras mía Tus amigas me metías Diciendo que me dejes que no te convenía De noche, de día Pensando en qué voy a hacer para que fueras mía Tus amigas me metías Diciendo que me dejes No me importa que tú fueras mayor de edad Así yo fuera el chamaquito que sabía Ni los chavos ni los rujos que se me olvida De las venidas o de aquí, fíjate en el coral De ahí pa' chingar Manejando un blog yo Que sé que te importa que pero conmigo te sueltas Por el polado dando vueltas Compramos de cócteles y dijimos De ahí pa' chingar Manejando un blog yo Que sé que te importa que pero conmigo te sueltas Por el polado dando vueltas Envenenamos el coquel y te dije no sabía Que todos los regalos que te dabas eran con los chavos que él te ponía Yo supe que tenías a alguien que te daba la Nike que yo no podía De noche, de día, pensando que iba a ser para que no era mía Tus amigas te metían diciendo que me dejes De noche, de día, pensando que iba a ser para que no era mía Tus amigas te metían diciendo que me dejes ¿Qué dicen? Purrito, apá ¿Qué dicen? Purrito Se llama Purrito, apá, ese tema Mentiras, no, ¿cuál Purrito? La ultimita, la ultimita, la ultimita Subí un poquitico el verso Yo soy el mío de ellos que yo prometo Tenía mi judío y subíse pa' el barrio en el mercho No sabía que todos los regalos que me dabas Eran con los chavos que él te ponía Yo supe que tenías a alguien que te daba la Nike que yo no podía De noche, de día, pensando en que iba a ser para que fueras mía Tus amigas te metían diciendo que me dejes No me importa que tú fueras mayor de edad Así yo fuera el chamatito que sabía Ni los chavos ni los rubros te hacen olvidar De las penías o de aquí píjate del coral De ahí pa' chingar manejando un blog yo Yo sé que te portas bien, pero conmigo te sueltas Por el poblado dando vueltas Compramos de cocteles y dijimos que ir pa' chingar manejando un blog yo Yo sé que te portas bien, pero conmigo te sueltas Por el poblado dando vueltas Envenenamos el cóctel y te dije no sabía Que todos los regalos que te dabas era con los chavos que él te ponía Yo supe que tenías a alguien que te daba la Nike que yo no podía De noche, de día, pensando en que iba a ser para que fueras mía Tus amigas, de mentiras, diciendo que me dejes Pero te convenía, de noche, de día, pensando en que iba a ser para que fueras mía Tus amigas, de mentiras, diciendo que me dejes Hasta mañana